Chicos, en el video de hoy jugaremos Lego Fortnite por primera vez Chicos, como pueden ver, estamos ya aquí en Lego Fortnite Y bueno, esto es como el intro, ¿no? Vean el mundo Lo poco que he visto, creo que es tipo Minecraft, Karim, también Se puede construir y todo, pero con Lego Miren No Ah, ¿qué le pasó? ¿Era su casa? Sí Pero mira, mira, está ahí reparando ¡Hala! ¡Hala! Se pueden craftear cosas Sí Uy, eso está muy chido, miren, miren Toma de... No, hombre Ese es Karim, chicos, en la vida ¿Qué? ¿Quiere construir una casa y la destruye? Sí Oh, tiene su granja Sí, es igualito a Minecraft, creo Oye, se ve bueno, se ve bueno, chicos Y hola, ¿tienen armas? ¡Hay noches! ¡Hala! ¿Quiénes serán los monstruos de la noche en Lego Fortnite? ¿Tú quién crees que sea? ¿Creepers? No, mira eso Viste como un lobo ¡Un lobo! ¡Ey! ¡El cabeza de hamburguesa! ¡Yo quiero ese! ¡Sí, igual! Atentos, chicos Este es el inicio de todo de la historia ¡Hala! ¡Hay cuevas! ¡Hay arañas! ¡Habrá diamantes! ¡Uy! Esqueletos también que se mueven ¡No! ¡No, bachos! ¡Hay esqueletos! ¡Venga, chicos! Pues aquí estamos con todo Estamos con mi cuenta Por eso dice Lucky Vlog Luego vamos a hacer cuenta para cada quien Pero bueno ¿Cómo cambiamos el personaje, chicos? No sabemos si nos podemos cambiar el atuendo o no Por lo pronto usaremos ese por default Que es esa monita Y bueno, vamos a darle seleccionar mundo ¡Hombre, papu! Vamos a darle en crear mundo, chicos Ya que no tenemos ninguno Vamos a ponerle nuevo espacio Y vamos a tener dos modos de juego El modo supervivencia o creativo Vamos a ponerlo supervivencia Pasaremos nuestra primera noche Bueno, ya estamos ahí dentro Y ahora... ¿Qué? Estamos ya en el mundo ¡Un corazón tienes! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? Hay un amigo No tenemos recetas Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga, chicos Hay pollos ahí saltando Vamos a platicar con ella Ella nos debe dar información Dice ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ella es la bombardera brillante Y un pollo nos quería picar Vamos a ver qué es lo que pasa Espera Lo último lo sé Me llamo bombardera brillante Es un placer conocerte Nos dice que nunca había caído en un lugar como este Pero que qué bueno que estamos juntos Aquí afuera puede ser peligroso Deberíamos prepararnos por si acaso ¿Qué le decimos? ¿Qué hacemos? ¿O bye? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no tenemos ni idea Parece que hay mucha madera y granito por aquí Uy, uy, uy A ver ¿Pero dónde la madera y el granito? A ver Cómete el pollo Traemos hambre Vamos a comerlo A ver Karim En Fortnite Lo primero que podemos hacer Creo que es Agarrar madera, ¿no? Eh, sí A ver En Minecraft también Mira, con círculo dice construir ¡Oh, oh! Mira Ya sé cómo pegar ¿Y si le pego a los pollos? A ver, a ver Vamos a intentar pegarle un pollo, chicos ¡Anda tú! El pollo Contra Karim En Lego Fortnite ¡Oh, oh! ¡Oh, no! Cómete la carne, Karim Hay una vaca A ver, pues vamos a comer Chicos, se viene la noche, ¿no? Tengo miedo Dale con todo ¡Oh, hay calabaza! Ok, ok, ok Mucha comidita ¿Y eso qué es? Ah, ok, ok, ok Enredadera Traes hambre, Karim Cómetela A ver, ¿qué? ¿La carne o esto? Dame lo que sea Ok, esto, esto Vamos a comer calabacita, chicos A ver si se nos quita el hambre A ver, a ver, a ver Está comiendo, comiendo Y... Ok Sí, sí, sí Muy bien Excelente Para acariciar Ah, la acaricia Y luego le pega ¡Oh, y me da leche! Sí, acaricia a las vacas Te da leche, chicos Ok, ok, ok Oye, agarra esa madera, Karim Porque se me hace que con eso podemos hacer un hacha Porque necesitamos un fuerte para la noche Reúne madera Ok Listo Un poco más Vi más madera aquí atrás Vi mucha madera Agarra madera Ah, ya encontré Ya la encontré Ok, más maderita Allá a la derecha hay más maderita Toda la maderita que puedas Y ahorita vamos a la receta, chicos Ya que vamos a poder hacer fogata para la noche Y creo que también vamos a poder hacer un hacha Juntamos comidita, chicos Perfecto Frambuesa Ya tienes dos corazones Ok, eso está muy bien Excelente Yo creo que ya con eso Y ahora Nuestra amiga tiene fuego ¿Qué? Nosotros no sabíamos Oye, amiga ¿Qué haces? A ver, vamos a hablar con ella Dice El frío te quitan las ganas de moverte Uy, se está viniendo la noche Menos mal Tengo mi antorcha Para que me dé calor Y mantener todo iluminado Tenemos que saber hacer una, ¿no? Sí ¿Cómo deberíamos prepararnos o adiós? ¿Cómo deberíamos prepararnos Para que nos diga cómo hacerla? A ver Una fogata Te mantendrá todo vivo y calientito Debemos construir una Por si acaso ¿Y cómo hago eso? A ver A ver, es tu menú de construcción Y encuentra lo que quieres construir ¡Oh, no! No, no, Chacarín Rápido, rápido Uy A ver Menú de construcción Con círculo Pero voy a conseguir más Porque quizá ocupo más madera Pues pica la círculo Para darnos cuenta Todo lo que podemos hacer ¡Alea, dice! Se ocupa tres de madera Para una fogata Pero queremos No, nos falta tres de madera, ¿no? ¡Veo algo atrás! ¡Mira eso! ¡No, no, no! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo, chicos! ¡Se vino la noche! No tenemos fogata Ah, bueno Hay que hacer una fogata No tenemos antorche, chicos Pero podemos hacer una fogata Rápido, rápido, rápido Fogata Y la hacemos Cuidado que vienen los lobos ¿Dónde la hacemos? ¡Aquí! ¡Acá, ahí, ahí! ¿Cómo la pongo? ¡Ahí, ya, rápido! ¡Ah! ¡No! ¿Qué se está comiendo? ¡Ala, mató nuestra amiga! ¡Ala! ¡Ala, chicos! Eso estuvo cerca Menos mal pudimos hacer esta fogata A ver, chicos Necesitamos un fuerte Pero al parecer Necesitamos más madera Miren Banco de fabricación ¡Ah, ok, ok! Miren Cabaña simple ¡Ala! ¡Ala! Esta cabaña, vean Uy, a ver, ¿hay otra? ¿Hay otra? También tenemos No, solamente tenemos esta cabaña simple Uy, pues está Está grande Es la mejor, ¿no? Nos pide 13 de madera Y solo tenemos 6 Chicos, necesitamos más madera Así es que dice que podemos golpear Árboles pequeños Así podemos golpear Los árboles pequeños A puro golpe, chicos Y conseguir algo de madera Mira, nos dio cuánto? 3 Más 3, ¿verdad? Ajá Tenemos 12 Tenemos 15 ¿Cuánto se ocupaba? ¡Uy! Este es muy grueso Ese no se puede Parece que entonces ya con esa madera se puede Vamos al menú de construcción, Karim Que es con círculo Y ponemos la simple Tenemos 15 de 13 ¿Lo pones ahí? Ajá Venga, ponlo A ver Acomódalo Ya está acomodada la cabaña Vamos a ponerla, Karim Venga Vamos Empezar construcción con cuadrado Vamos, vamos, vamos Ahí va, perfecto Una pared Ok Ah, es por etapas Ok, vamos a ponerle el piso Listo, tenemos el piso Listo Tenemos el piso Nos faltan muchas cosas No, me lo van a comer, chicos Somos pésimos aquí Ahora falta esto Ahí, ¿no? A ver, ponle pared Ahí está, chicos ¡Wow! Muy bien, muy bien ¿Qué más le falta? ¿Qué más le falta? A ver, esto, esto Los dos lados, los dos lados Dale Listo, chicos Listo Completado Épico Pero ahora sigue la parte de arriba Ah, sí, cierto ¿Y cómo llego allá? Ese es como para hacer un segundo piso, ¿no? Ajá Mira, aquí ya estamos a salvo A ver, ¿qué dice nuestra amiga? Pero hay que ponerlo de arriba, ¿no? A ver, chicos Vamos a poner esta otra de arriba ¿Y qué más falta? ¿Qué más falta? ¿El techo? El techo Uy, pero no alcanzó tan arriba Uy, no, chicos No, hombre, vamos a morir A ver, ya ponemos el techo, chicos Y cuidado Que tenemos frío Etapa dos de tres Completada Ay, solo falta el piquito de arriba Ya solo falta muy poco Para terminar nuestra casita Ahí está, perfecto Ahí Y listo Construcción de cabaña simple Completada Bueno, la verdad es que no siento Que nos guarde de mucho Pero bueno Cofre pequeño Tenemos un cofre pequeño A ver, chicos Sí, pero ¿dónde? Miren, chicos En las cosas de construcción Tenemos cofres Y también tenemos camas Pero este cofre, ¿qué onda? No lo puedo hacer todavía, ¿eh? Y la cama tampoco Para la cama nos falta madera Y para el cofre, tablones Pero no sé cómo hacer los tablones, chicos También tenemos banco de fabricación Para ese ocupamos madera y granito Uy, chicos, ocupamos muchas cosas A ver, chicos Ya se ha hecho de día Hemos pasado la noche muy bien con nuestra casita Y la novedad que tenemos es este banco de fabricación Donde podemos hacer ya varias cositas ¿Algo brilla? ¿Qué es esto? Vamos, vamos Chicos, esto brilla No manches No, ya se nos fue Ahorita lo vamos a seguir, chicos Porque quiero explicarles Lo del banco de fabricación ¿Verdad, Karim? Aquí en este banco de fabricación Vamos a poder hacer Hacha del bosque Y pico Hacemos un hacha Ok, ok Sí, sí, ya la tenemos Oh, la tenemos, chicos La tenemos Vean, aquí está Pero se puede romper Y ahora sí ya podemos romper con esta hacha cualquier tipo de tronco Vean, ya con esta hacha, chicos Wow Pero no, una para siempre ¿Qué más podemos hacer? Dirán ustedes, chicos En el banco de fabricación También aquí podemos hacer la antorcha Esta nos va a servir para la noche, chicos Y aparte nos da tres Porque imagino que luego, luego se nos acaba Y después tenemos Que ya podemos hacer para nuestra casa, chicos Algunas cositas Como nuestra cama Y esto está muy bien Para que la noche se pase rápido Si nos ponemos a dormir Aquí ponemos la cama, Karim Sí, pero aquí Mejor que Rotarla Ajá Ahí, ¿no? Así, así Ahí está chida, así está chida Y listo, tenemos cama Ay, no, espérate La andaba rompiendo La andaba rompiendo Hay que seguir La luz brillante, chicos No sé si sea buena idea o no Pero vamos a hacerlo Venga Nos estaba esperando Nos va a mostrar un lugar, Karim Seguramente Venga, venga, vamos Ajá Vamos, vamos a seguir la luz brillante Siento que nos vamos a perder ¿Cómo vamos a...? Y aparte nuestra cama ¡Hola! Mira, mira, hay alguien ahí ¡Hola! ¡Ah, es la llama de Fortnite! ¡Qué chido! ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Tú de nuevo! Arriba, Karim ¡Ay, no! Pégale, pégale A pegarle Tienes buena vida, tienes buena vida Ah, se va a ir, se va a ir Te tiene miedo Te tiene miedo Uno más Uno más y lo acabas ¡Toma! Es que estamos en la sombra Bueno, bye, bye, cabrita Te quise mucho ¡Con el hacha! Ah, con la hacha, seguro Sí, sí, sí Dale, dale ¡Cuál cabrita! Es una llama Si hay que pegarle a las llamas o no Según yo en Fortnite, sí Pues no lo sé Pero no se movían o sí ¿O será nuestra mascota? Imagínate que eso nos daba algo Mejor no, ¿verdad? Mejor no No, ya qué, ni modo Está parpadeando No, sí, hay que romperla Sí, rompela, rompela Dale, dale ¿Qué? ¡No! ¡Hola! ¿Qué? ¡Se desapareció! Chicos, si ustedes saben para qué sirven esas llamas Y si hay que pegarles o acariciarlas O adoptarlas O qué hay que hacer Díganos, por favor, en comentarios ¡Nos gastó la mitad del pico! ¡No manches! Golpecillo, ándale tú Otro ¡Hola! ¡Es fuerte! ¡Te mató una araña! Karim mató un lobo Pero no pudo con una araña Y ya sé Y perdimos nuestras cosas No, ¿en serio? ¡No! ¡Ve por ellas! ¡Ve por... Pero, ¿dónde estábamos? ¿No podemos quitar las cosas y llevárnoslas allá? ¡Hala! No sé, no sé Estaría chido, ¿no? Hay que explorar ahorita la zona del agua Chicos, está viniendo la noche y no tenemos nada de nuevo ¿Qué pasa? ¡Mira esa casa! Que está en la playa Chicos, vamos a la playa Acaba de encontrar Karim una casa Antes de que se haga de noche Aquí hay ovejitas Igual nos pueden dar... ¡Uy, eso nos da lana! Nos pueden dar lana ¡Hola! ¡Me pegó muy horrible! Miren, ya estamos llegando aquí al agua ¡Hala! Oye, Karim, ¿crees que... Que nade? ¿O no está tan profundo? ¡No está profundo! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, izquierda, izquierda A ver... No, eso no... Eso no decía... ¿Qué es la araña? Eso no decía yo... ¡No, hombre! ¡No otra! Son nuestras mochilas cuando acaban con nosotros ¡Ah, sí, cierto! Así podemos encontrar donde hemos perdido, chicos Entonces lo de la otra vez era... ¡Sí, nuestras mochilas! ¡Ah, bueno! Ya estamos aprendiendo cada vez más ¿Y esto? ¿Eso qué es, Karim? ¡No! Ese era el portal ¡Ah, no! Un caparazón A ver, chicos Definitivamente tenemos que seguir aprendiendo de Lego Fortnite Necesitamos que ustedes nos digan aquí abajito ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Karim dice que podemos quedarnos con esa casa de playa Pero si se puede o no ¡Sí! Muchas dudas, chicos Así es que por ahora Así que vamos a dejar el video del día de hoy ¿Te gustó el juego, Karim? ¡Sí! Chicos, si quieren que hagamos una mega mansión increíble en Lego Fortnite No olviden dejarnos un súper, súper ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! Muchísimas gracias por apoyar el canal de Karim Así que dejamos el video ¡Despídate, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscrédense! ¡Y voy! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Voy!